¿Cuál es la esperanza que tenemos los cristianos con respecto al futuro? Vamos a hablar un poquito de ese tema en este vídeo. Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo Vásquez y retomamos, después de un tiempo, los estudios de la epístola a los romanos. Esta serie de estudios que se llama Romanos verso por verso. Vamos a retomar estos estudios recordándoles que el librito Romanos verso por verso ya está disponible en la plataforma de Amazon. O pueden también directamente adquirirlo desde mi página web todoteos.com. Los enlaces están en la descripción. Este librito es un recorrido por todos los textos de la epístola de Romanos, al igual que estamos haciendo en esta lista de vídeos también. Bueno, llegamos ahora al capítulo número 8 de Romanos. Estamos en los versículos desde el 18 hasta el 27, en donde Pablo nos va a hablar precisamente del tema de la esperanza que tenemos los cristianos con respecto al futuro. Y vamos a dar lectura de este texto, Romanos 8, desde el 18 hasta el 27. Dice, De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ella tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Bien, luego de que en pasajes anteriores Pablo estuvo hablando acerca de la lucha de nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestro interior, ahora comienza una sección nueva en la epístola que nos habla acerca de la esperanza que tenemos los cristianos. Pablo está hablando de sufrimientos actuales y en las secciones anteriores de la epístola habló mucho de cómo los cristianos tenemos que experimentar sufrimientos. Al estar unidos a Cristo, de alguna forma también experimentaremos los sufrimientos de Cristo. Claro que también dice que seremos herederos y tendremos parte en su gloria. Pero en esta sección nos mostrará que las ventajas de tener parte en su gloria no son necesariamente presentes. Pablo lo dice claramente en este texto que habrá sufrimientos actuales que no se comparan con la esperanza por venir. Entonces la gloria que ha de venir no es para este tiempo, es una esperanza en el futuro. Más bien este tiempo lo que Pablo nos está haciendo notar es que va a estar caracterizado por dificultades, por sufrimientos. Ahora, esto no era extraño para los cristianos de los primeros siglos que tenían que enfrentar toda clase de tribulación. Lastimosamente en este tiempo a veces se nos quiere predicar un evangelio que trata de evitar el tema de los sufrimientos en la iglesia. Trata de hablar solamente de prosperidad, de bendición, de gloria. Y no tomando en cuenta que la Biblia siempre nos advierte que el tiempo actual va a estar caracterizado por dificultades en la fe cristiana. Entonces hablar de una esperanza totalmente para este tiempo es algo contrario a la palabra de Dios. Luego dice Pablo, De alguna forma en este versículo se personaliza a la creación en el idioma griego cristis, que literalmente significa todo lo creado con excepción del ser humano. Y se dice que la creación aguarda con ansiedad. Obviamente se usa una figura literaria que es la prosopopeia, que es una característica del Antiguo Testamento el dar características personales de la naturaleza. Por eso se dice aquí que la naturaleza aguarda con ansiedad. Pero lo que quiere decir es simplemente que la creación misma de alguna forma experimentó maldición después de la caída de Adán y Eva. Y por eso la creación misma aguarda un momento en el que el pueblo de Dios pueda vivir perfectamente y en armonía como hijos de Dios, incluso en armonía también con la naturaleza. En Génesis 3, 17, dice al hombre le dijo por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, en el texto de Romanos se nos dice que la naturaleza fue sometida a frustración. Algo interesante aquí es que en esta palabra frustración se usa el término matayotes que se puede traducir también como algo absurdo o como vanidad. Y es el mismo término que en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento se traduce en Ecclesiastes 1, 2. Cuando dice lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. O como dice la reina Valera, todo es vanidad, es esa misma palabra que usa Pablo cuando dice que la naturaleza mismo fue sometida a frustración. Y es que parece que todo el libro de Ecclesiastes mismo es un comentario de lo que esto significa, que la naturaleza haya sido sometida a frustración, como dicen otras traducciones, como algo absurdo, como vanidad. Es decir, que la creación misma ha perdido su propósito y al final va rumbo a la destrucción. Es decir, la creación también comparte este sufrimiento del que Pablo nos está hablando en estos versículos. Por eso en el verso 22 dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. La creación misma comparte los sufrimientos que también experimentamos los cristianos. Pero también tiene, al igual que nosotros, una esperanza de restauración. Por eso más adelante dice, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aquí Pablo nos explica cuál es la esperanza que la creación tiene y dice que es de ser liberada de la corrupción que la esclaviza y esto se alcanzará solamente cuando se dé la completa libertad de los hijos de Dios. Aquí hay algo interesante para comentar que aquí Pablo no está hablando en ninguna parte de una destrucción o una aniquilación final de la creación. Pablo está hablando aquí de forma interesante más bien de una liberación o una restauración de la creación. Y en este punto vale aclarar que los pensadores cristianos por lo general no se han puesto de acuerdo y han debatido esta cuestión de la continuidad o discontinuidad de esta creación. Existe toda una posición de pensadores cristianos que piensan que la creación misma será aniquilada, será destruida y habrá una nueva, totalmente nueva creación. Mientras que otros han comentado que lo que se trata más bien en la Biblia es de una restauración de esta creación a su estado original, a su estado de gloria. Y cabe recalcar que ya desde los primeros siglos, los primeros padres apostólicos ya tenían este debate. Recordemos que en los primeros siglos de la historia de la iglesia, dentro de los padres apostólicos, que son los primeros pensadores cristianos después de los apóstoles, obviamente había dos escuelas. Una era la escuela de Alejandría, que eran influidos por el pensamiento helenístico, el pensamiento griego. Para ellos recordemos que todo lo material era malo, lo espiritual era bueno. Entonces obviamente para esta escuela de Alejandría, la esperanza de ellos era una destrucción de lo material y solamente una vida eterna espiritual. Mientras que existía otra escuela de pensamiento que eran los pensadores de Antioquía. Ellos en cambio de origen judío, obviamente lo que ellos esperaban era una herencia de Dios terrenal en este mundo. Entonces para ellos era difícil pensar en una destrucción de esta tierra. Más bien en esta escuela se hablaba de una restauración de esta tierra. Entonces durante toda la historia ha habido estas dos escuelas de pensamiento. Ahora, frente a estos dos puntos de vista, nosotros debemos recordar que en la Biblia mismo hay textos que nos hablan de una discontinuidad, que sí nos hablan de algo totalmente nuevo. Como por ejemplo, Apocalipsis 21.1 dice Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Por ejemplo, pero al mismo tiempo hay muchos textos que nos hablan también de una continuidad, es decir, de una restauración de la creación. Por ejemplo, Mateo 19.28 dice Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Jesús solo dice renovación de todas las cosas. Hechos 3.21 dice Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Nuevamente la idea de restauración de todas las cosas. Colosenses 1.20 dice Se habla también de una reconciliación de todas las cosas. Entonces podemos ver que hay también bastantes fundamentos bíblicos para hablar de una continuidad y una restauración más bien de todas las cosas. Ahora, entonces desde esta perspectiva es muy probable que cuando la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva, se refiera también a una restauración de todas las cosas. Porque recordemos que la Biblia también dice que cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y esto no quiere decir que se nos ha reemplazado por algo nuevo. Quiere decir que hemos sido renovados. Eso significa nueva criatura. Entonces tal vez puede ser que la expresión cielos nuevos y tierra nueva se refiera también a una renovación, restauración de todas las cosas a su estado original, como en el jardín del Edén con Adán y Eva. Es decir, al mundo glorioso que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces existen estos dos puntos de vista. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué es lo que piensan, qué es lo que piensan sobre este tema. Y sobre todo, ¿cuáles serían las implicaciones con respecto al cuidado de la naturaleza que tendría adoptar cualquiera de estas posiciones? Porque de pronto puede ser que si creemos que al final todo esto se va a destruir y va a desaparecer, porque nos preocupamos en cuidar y en proteger. Entonces puede haber implicaciones y aplicaciones con respecto al cuidado de la naturaleza. Bien, continuamos con el texto. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Notemos que cuando se habla de dolores de parto, son cuando... La expresión dolores de parto es porque se espera dar a luz una nueva vida, se espera dar a luz algo nuevo. Entonces los dolores de parto, por lo general, son una expresión que significa esperanza también. Y sí, esperanza de algo nuevo. Y esa debe ser la actitud no solo de la creación, sino de todos quienes somos hijos de Dios. Que sabemos que aunque enfrentamos dificultades en esta vida es porque esperamos algo mejor, porque hay una esperanza para todos nosotros en el reino de Dios. En este texto se muestra claramente aquella tensión teológica que se presenta en toda la Biblia del ya sí, pero todavía no. Dice Pablo que nosotros ya tenemos las primicias del espíritu, ya somos hijos de Dios, pero todavía aguardamos lo que habremos de ser. Al igual que la naturaleza, aguardamos la redención total de nuestros cuerpos. Entonces ya tenemos mucho del reino de Dios ahora, pero todavía no lo experimentamos plenamente, sino esa es una esperanza para el futuro. Luego dice Pablo, Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ella tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Nuevamente, el cristianismo es una fe de esperanza. Entonces no debemos creer tampoco en falsos positivismos que nos dicen que el reino de Dios ya se lo vive en su plenitud, ahora con todas sus bendiciones. Entonces vemos en la Biblia que eso es falso, porque Pablo dice claramente que todavía hay cosas que no se ven. Esa es la esperanza. ¿Quién espera lo que ella tiene? Dice Pablo, pero si esperamos lo que todavía no tenemos. O sea, hay cosas que todavía no tenemos como cristianos, que no vemos como cristianos. Por eso es esperanza. Por eso es hacia el futuro. Entonces, de ninguna manera podemos creer que todo el reino de Dios en su plenitud, que todas las bendiciones, que todo lo mejor ya se lo puede vivir aquí. Y ahora eso es totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. Ahora, sí debemos estar seguros, obviamente, de que ya vivimos en el reino de Dios, de alguna forma por lo menos, quienes somos parte de la iglesia. Pero, como digo nuevamente, tenemos que esperar que algún día Dios intervenga soberanamente y sobrenaturalmente sobre la creación para que restaure todas las cosas. Y luego dice Pablo, al final de este párrafo, En este pasaje nos habla de las bendiciones actuales de vivir en el reino de Dios. Y esas bendiciones son tener la presencia del Espíritu de Dios, quien intercede por nosotros. Cuando en nuestro sufrimiento, en nuestras dificultades, en nuestros problemas, a veces no sabemos qué pedir, dice el texto, que el Espíritu intercede por nosotros. Dice que el Espíritu mismo gime, al igual que la naturaleza y al igual que nosotros. Y dice que esos gemidos no se pueden expresar con palabras. Muchas veces se quiere interpretar este texto pensando que se refiere al conocido don de lenguas o glosolalia del idioma griego. Pero no se trata de eso, porque Pablo más bien está diciendo aquí que el Espíritu intercede sin necesidad de palabras. Porque utiliza el término en el griego, alaletos, que literalmente significa sin palabras. O sea, sin necesidad de hablar en ningún idioma, el Espíritu puede interceder por nosotros. Es lo que Pablo está diciendo aquí en este texto. Hasta aquí vamos a llegar en este estudio, en este párrafo que nos habla más bien de la esperanza cristiana. Entonces, cuéntenme qué piensan, qué les han parecido estos estudios. Les voy a dejar alguna tarjetita para que vean la serie de los estudios de romanos, los videos anteriores que ya tenemos aquí en el canal. Recuerden que tenemos más series de videos, tenemos una serie de mensajes sobre Santiago, más que estudios texto por texto. Estas son predicaciones sobre la epístola de Santiago, tenemos sobre los Efesios, algunas otras series de videos. Y mucho de esto estoy subiéndolo también en texto en mi página web que es todoteos.com. Así que les invito a visitar mi página todoteos.com, es el nombre de este ministerio que estoy emprendiendo, todoteos. Tiene que ver con todo sobre Dios y su palabra. Cuando ustedes entren a mi página web y si se suscriben, en la página web van a recibir gratuitamente un librito. Se llama Descubriendo el corazón de Dios, que es una serie de devocionales sobre las bienaventuranzas. Entonces, suscríbanse a la página. Suscríbanse aquí al canal también para estar pendientes de estos videos. Denle clic en la campanita. Síganme en las redes sociales, mi página de Facebook, Cibersaulo. Tengo cuenta en el Twitter, pero también en el Instagram. Y lo que más estoy usando últimamente es el Instagram, en mi cuenta personal que es Cibersaulo. Y la cuenta del ministerio que es todoteos. Estoy aquí para servirles. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, díganme nomás. Les voy a dejar unas dos recomendaciones, unos dos videítos, tal vez son temas que les puede gustar. Les voy a dejar un enlace para que se suscriban al canal. Denle clic ahí. Y también un enlace donde está la página web todoteos.com Gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias.